¿De qué trata su proyecto? Hola, bueno, nuestro proyecto consiste principalmente en una microempresa que te ofrece capacitarte para que más adelante, si tú quieres, puedas ir a certificarte de alguna de las tres instituciones que existen en San Luis Potosí acerca de los programas de office. Sabemos que existen muchas escuelas como la de nosotros, pero lo que tiene de innovador es que vamos directamente a tu domicilio a darte clase. Generalmente, por ejemplo en San Luis, gastas una hora de traslado, una hora de clase y una hora de regreso, entonces sabemos que el tiempo es muy importante. Por eso, nosotros pensamos en que es más viable para el cliente darle clase a domicilio, en lugar de que pierda tres horas, tan solo perderá una hora. Y también nuestros costos son accesibles, son $100 pesos por módulo. Otra cosa importante, si la persona no tiene una computadora, nosotros podemos proporcionársela, o sea, llevar una computadora portátil para enseñarles acerca de los programas de office en los que manejamos. ¿Su autocurso solo se basa en office? Sí, en tres programas básicos, que es Excel, Word y PowerPoint. Ok, seguimos, seguimos, bueno vamos a pasar acá, están muy ocupados aquí con los de la secundaria, vamos a ver que les están diciendo. Estos son los chavos del plantel 06 de Ciudad Valles, vamos a pasarles el micro para que nos explique alguien. Les podemos pasar el micro para que nos explique. Aquí podemos ver productos que están elaborados a base de fibra, lo cual lleva, la fibra es obtenida a base del nopal, lo cual se lleva en una cámara de secado, y esto se obtiene varios productos como lo que son la fibra, las galletas, la mermelada, que es un producto bueno, que si gustaría probar ustedes, les supiera algo, comúnmente que ya vean. ¿De qué es la mermelada chavo? La mermelada es de nopal. ¿Nos podrías explicar el proceso de algún producto? ¿Qué producto? Bueno, lo que es la galleta, ese producto se obtiene a base, es como una galleta normal, se le agrega de cada un kilo de harina, le agregas lo que son 30 gramos de fibra, y de ahí se pone a hornear. Ellos son los del plantel 01, de Liebres, y por aquí vemos a Tarzán, ¿qué nos puede decir Tarzán? ¿Cómo? ¿Dónde está chavo? ¿De qué trata? ¿Qué es lo que trae eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Pues esto es un bar lounge, que es algo así un poquito más minimalista, más íntimo, más para pasar, fotorreal es muy, muy chido. Y como puedes ver, pues tenemos diferentes platillos, bebidas, este, aquí nuestra bar woman, que tiene bastantes platillos y bebidas, y básicamente pues es un estilo muy, muy novedoso, es único y pues muy, muy original. Muy, muy original chavos, este, pues hasta tan lejos de Hawái, ¿no? Hawái San Luis, este, pues ya que tenemos por aquí a las chavas, que nos van a dar una demostración de baile, pues, ¿qué les parece si nos hacen el número con tambor y todo? Sale, sale, es lo que nos platica de qué son las bobinas, las chavas van a bailar. Pues tenemos una piña colada, margaritas, licor de fresa, felicidad verde, chelco picar, maitai y una piña colada. ¿Que todas estas bobinas son típicas de Hawái o? Sí, la gran mayoría porque están hechas con coco y piña. A ver, a ver. Muy buena, muy buena. Vamos a probar otra, otra cosa, a ver. Este, una que digas, esa no, de seguro no va a que probar. Sí. Esta, no tiene. A ver, ¿me dices mientras la pruebo? Tiene crema de menta, bosta y agua mineral. Saben, ricas, pero ya no les sigo porque si no ya no me voy de aquí. Este, vamos a ver, ahora sí el número de las chavas, ¿no? Ok, va. Aquí Misael les va a poner la canción. Este, para ver, nos van a hacer aquí el show. Este, vamos a ver, estamos aquí con, ¿cómo te llamas? Gaby. ¿Cómo te llamas? Norma. Liliana. Gaby, Norma y Liliana nos van a demostrar cómo se baila en Hawái y en San Luis. Estamos en, en la veintiún muestra de capacitaciones. Yeah. Hola, amiga, ¿cómo te va? Mirna, Mirna. Mirna, ¿están desayunando? Sí. ¿Qué tal está el desayuno? Sí. ¿Navía tienen? Sí. ¿Me invitan? Claro. A ver, quiero probar a ver qué tal están los tacos de aquí del coache. Yo ya, yo ya gané mi primer taco. Vamos a ver si, a ver si a, a cada don cofre le, le dan de comer los, los demás chavos. Yo, por lo pronto ya me quedé aquí con un taco. Ya. Pues acá el roco agandalló, este, Lonchi y yo, pues nada más como el chinito. Pero no creen, ahorita voy. Ahorita voy. A ver, roco, ¿qué tal está? Bien, roco. Amiga, ¿algún video que quieras mandar? Saludos, ¿algo? No, pues saludos a todos los de empresa. De sexto semestre. Sí, por favor. Bueno, pues mientras el roco se, se avienta su taco, vámonos acá con otras, con otras chavas. ¿Ya? Ok, vámonos para acá. Este, vamos a, a ver si encontramos a la señorita Kobach en su edición 2007. Este, vamos, vamos para acá. ¿Qué tal, señorita?